¡Hola a todos! ¿Estás listo para ir a trabajar? Estoy listo. Yo estoy lista. ¿Ok? Entonces, toma tus libros de inglés y abren a la página número 7. Página número 7. Vamos a seguir practicando countries and flags and personal questions. Vamos a ir a la actividad número 3. It says, listen and circle. Circle es redondear. Redondear la bandera correcta. Cada uno de los chicos va a decir el país al que pertenecen y ustedes tienen que redondear la banderita. Recuerden que nosotros ya hicimos una actividad que está en la page 5, que era el mapa con las banderas donde ustedes tenían que poner a qué país pertenecía. Se pueden ayudar con ese mapa. Pueden googlear o buscar las banderas. Pueden ayudarse con lo que ustedes quieran. Le pueden preguntar a mamá, papá. No hay ningún problema. Entonces, vamos a escuchar los audios. Son for the students. Vemos lo que cada uno dice y redondean la bandera correcta. ¿Sí? Hay que ver cuál de las dos banderitas es la que corresponde. Are you ready to listen? Okay, let's go. No, I'm not. I'm from Britain. No, I'm not. I'm from Ireland. Four. Are you from Ireland? No, I'm not. I'm from Poland. Great. Could you listen to them? Right. Excellent. Now let's go to activity number four and fight. Okay, it says, number four. Here we have a dialogue among four students, entre cuatro alumnos. Y están haciendo preguntas y tenemos respuestas. Las respuestas que vamos a trabajar y la preguntita principal es la de Are you from? Para preguntarle de dónde es, ¿sí? Fíjense que el diálogo empieza con Are you from Italy? Y él le contesta No, I'm not. Quiere decir que no es de Italia. Otra nena pregunta Are you from Britain? Yes, I am. Corresponde a la banderita que él tenía dibujada. Yes, I am. Sí, yo soy. De ese país, ¿se entiende? Fíjense que acá hay un cuadro, un cuadrito al pie de la página que sirve a modo de referencia. Are you from Italy? No, I'm not. Si yo no soy de ese lugar, contesto No, I'm not. Are you from Britain? Yes, I am. Si soy de ese lugar, contesto Yes, I am. Si a nosotros nos preguntan, si alguien nos pregunta Are you from Argentina? ¿Qué les vamos a contestar? Yes, I am. Great. ¿Se animan a escuchar conmigo el dialoguito y repetirlo? Bien, vamos a escucharlo y lo repiten. ¿Qué les vamos a contestar? Bien, vamos a escuchar conmigo el dialogo. No, no. 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 ¿Qué les vamos a contestar? Great. How nice. Ok. Ahora, a modo práctica, a modo práctica sobre esas preguntitas de Are you from? Yes, I am. No, I'm not. Les armé una actividad. Starter unit, page 7. Are you from Italy? Este es el título. Yes, I am. No, I'm not. Activity. Look at the flags. Miren a las banderas. An answer. Y contesten. Yes, I am. No, I'm not. De acuerdo a las banderitas, son solo cuatro. De acuerdo a las banderitas, leo la pregunta y contesto si es Yes, I am o No, I'm not. Are you from Argentina? Miro la bandera. ¿Creen que esta es la bandera de Argentina? No. Tienen razón. No, señor. No es. Entonces voy a contestar. No. I am not. Y ahí tengo armada la respuesta. Sí. Sigo después leyendo. Are you from Argentina? ¿Qué contestarán? Yes, I am o No, I'm not. Bien. Estas se las dejo para ustedes para que las sigan contestando. Este word yo se los voy a juntar con el videíto. Una vez que realizan todas las actividades del libro y de esta hojita, me la mandan por asignaciones. Cualquier duda que tienen, me escriben. ¿Ok? Bueno, espero las tareitas. See you next time. Bye, bye. 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 Gracias.